Si sientes temores, ¿dónde invade la tristeza? Oye este mensaje y recibe nuevas puertas ¿Dónde estás pasando por el fuego de la prueba? No temas iglesia, Jesucristo está muy cerca Aunque el enemigo nos ataque por sorpresa Dile a Jesucristo, de pereños de fiendas Fuera los temores, abajo con la tristeza Somos más que vendedores, descansando en sus promesas Siempre en los infiernos, los demonios en Mudecán Cantemos alegres, la victoria será nuestra Huyan las tinieblas y las sombras retrocedan Porque el rey de reyes pronto entrará en escena Sonarán promesas, el cielo abrirá las puertas Porque el rey del universo viene a buscar a su iglesia Grandes multitudes, vistiendo vestidos nuevos Entrarán triunfantes a las bodas del cordero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!